Música Nosotros llevamos casi 5 años en esta toma, en una comunidad organizada de pobladores, de vecinos y vecinas. Somos aproximadamente 200 familias que vivimos acá y construimos una población que ustedes pueden ver, con espacios comunes y con una vida digna, conquistamos condiciones de habitabilidad digna acá para la familia, para nuestra infancia también. Y hoy día tenemos una orden de desalojo que se cumple, se estima que se cumple el plazo hoy, buscamos defender nuestras viviendas frente a estas maquinarias, frente a carabineros que tendrían la facultad de venir a desalojarnos. Si bien estamos fuertes, también tenemos que expresar que, obviamente que estamos cansados también, hay frustración, hay pena, hay rabia. Hay imágenes de los vecinos, de máquinas, ¿no es cierto?, botando todo lo que tienen. Acá nosotros hemos invertido ahorros, dineros, el Estado no ha puesto un peso acá, todo lo hemos resuelto nosotros. Así que no nos sentimos sinvergüenza, no sentimos personas de trabajo que nos organizamos para resolver un derecho que el Estado no nos resolvió a nosotros. Así que vamos a estar acá, organizados, resistiéndonos, apoyándonos unos con otros. También sabemos que nuestra lucha es justa y por eso que hoy día en tres regiones del país hay movilizaciones en apoyo también a la causa de la 17 o a la situación de la 17 en Valparaíso, en Temuco y en la segunda región de Antofagasta. Hoy día hay movilizaciones por la vivienda porque la vivienda es un derecho y por eso vamos a resistir. Eso, un saludo a todos los compañeros y arriba a los que luchan y viva la lucha por la vivienda digna. Hola, acá nosotros desde el campamento en Maipú, vivienda digna al Frente Popular, haciendo fuerza, resistiendo, aquí con los compañeros de la toma 17 de mayo acá en Cerro Navia. Estamos con nuestros vecinos. Como dijo la compañera, si nos tocan a uno, nos tocan a todos. No a la criminalización de las tomas de terreno, sí a la reubicación o sí a la disposición de entrega de terrenos para los campamentos. ¿Quiénes somos? La 17 de mayo. ¿Y qué queremos? Vivienda digna. Morir luchando, sin casa ni cagando. Morir luchando, sin casa ni cagando.